¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Soy Nina la japonesa y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a cocinar una cena rica. Vamos a cocinar una pasta de queso azul. A mí me encanta queso azul, pero otro día compramos este queso azul que no me gusta tanto. Creo que era barato o algo, no sé qué, que no me gustaba mucho. Así que no hemos comido. Mira, este es un queso probablemente lo más barato en Los Ángeles. No, está bueno. Si ustedes han encontrado este queso, yo recomiendo que nunca van a comprar esto. No está muy rico como un queso azul, así que vamos a hacer una pasta de queso azul. Porque a mí me odio tirar la comida porque esta es comida, solo que no es como mi favorito. Pero va a ser mi favorito si vamos a cocinar una pasta riquísima. Así que vamos a cocinar una pasta. Aquí tenemos salmón. Vais a ver, no sé si ustedes ya sabían, pero nosotros teníamos un problema sobre esta agua. Que no había mucha agua, pero ahora, mucha agua. Y también agua se caía en allá. No estaba funcionando el sink como normal, pero ahora sí. Así que sí, tenemos una comida normal. Sí, entonces aquí tenemos una salmón que creo que... Sabía que me encanta cocinar. Muchas gracias por cómo cocinar con comida salvadoreña o comida latina, pero... Comida americana, tengo experiencia. Así que primero vamos a poner este salmón acá, vamos. Lo que pasa es que cuando está con pescado americano, yo siempre como que voy a lavar esto o no Porque en Japón nosotros no lavamos pescados, pero por ejemplo en El Salvador, en Latinoamérica Tenemos que lavar pescado, carne, verduras, todo, todo, ¿cierto? Sí, pero por ejemplo en Japón no lavamos pescado ni carne, solamente verduras Así que yo siempre como que en Estados Unidos lavamos o no Porque nadie me enseñó como cocinar en Estados Unidos Entonces siempre estoy lavando porque no sé si es necesidad, en serio, si ustedes saben si es necesidad Lavar pescados y carnes en Estados Unidos, por favor, dime en comentarios Porque siempre estoy pensando si es necesario o no Entonces siempre yo lavo en Estados Unidos Y porque no sé Y después vamos a checar, todo está bien con el pescadito, todo está bien Así que el siguiente es poner pepimiento A mí me encanta pepimiento, vamos a poner bastante pepimiento Y esta cosita que es increíble, sal con ajo En manera americana, está súper riquísimo No, no me voy a poner tanto Porque a Alejandro no le gusta tanto de sal Entonces siempre estoy tratando de cocinar sin mucho sal Y después de cocinar voy a poner a mi comida con mucho sal Entonces creo que un poquito de mantequilla, vamos a poner acá Donde está mi mantequilla Este es una mantequilla francés que es Syrpa Syrpa de Comendable La siguiente vez ustedes van a encontrar esta mantequilla Se llama Etre, esta es una marca, es Syrpa de Comendable Entonces tienen que comprar ya Esta mantequilla se hizo muy viral en Japón hace años Había una tienda en Tokio solamente para esta mantequilla Y creo que hay unas tiendas sobre, se vende esta mantequilla solamente en Osaka también Sí, esta es Syrpa por virar esta mantequilla Compramos en este centro comercial, se llama The Globe The Globe es un centro comercial muy popular en Los Ángeles Hay un mercado que se vende muchas cosas de Francia e Italia Si ustedes viven en Los Ángeles, que yo sé que mucha gente Muchos latinos en Los Ángeles están viendo este canalito Gracias a ustedes por ver este canal Más de 50% de audiencia en mi canal son latinos en Estados Unidos Y Los Ángeles tiene la más alta de audiencia en este canal Y si ustedes están viendo los Ángeles, yo les recomiendo esta mantequilla Que se vende en esa mantequilla que se vende en Zagrove en forma de maquete Ahorita yo le pongo salmón con pimiento y ajo con sal con un poquito de mantequilla francés Y vamos a tapar esto Vamos a hacer muy muy bajo Y taparlo, bye bye Y ahora vamos a hacer unas cebollas Ay no 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 no, primero tenemos que hacer zanahoria Y esta, no sé cómo se dice esto En Japón hicimos fábrica Este es de ingreso No sé qué Siempre yo lavo verduras también Porque creo que este tenemos que lavar Aunque estas zanahorias estaban en bolsa plástica Como así Y siempre, deberán siempre No solamente pescado Pero verduras en Estados Unidos Entonces tenemos que lavar o no Lavar o no sé qué Pero siempre, a veces mejor lavar ¿Cierto? ¿Qué hacen ustedes si ustedes viven en Estados Unidos? ¿Lavan las verduras o no? El siguiente paso es que vamos a hacer ¿Dónde está? Vamos a hacer este cascara limpia Este me gusta mucho Porque me siento súper satisfecha Sí Vamos a quitar la cascara de zanahoria Y Vamos a cortar esto Y como siempre No podemos tomar agua de churro en Estados Unidos Así que vamos a poner agua de botella Como así Sí Y aquí vamos a poner una zanahoria Y esto Verduas En dentro Y vamos a poner un fuego Suavecito Y Tapamos Bye bye Vale ¿Y qué está haciendo mi otro bebésito? Sí, creo que ya vamos a... Uno, dos, tres Sí Un poquito más Y Bye bye Aquí está Y ahora tiempo para cortar cebollas Hay muchas cosas Hay muchas cosas que podemos hacer con cebollas Por ejemplo, podemos poner cebollas Al principio Para la parte de pasta O podemos poner cebollas aparte Ya ustedes van a ver que estoy tratando de hacer Porque yo quiero hacer una cosa un poquito extra Para que va a ser más rica la comida Vale Cortamos cebollas Vamos Siempre Esta es una manera Que voy a cortar cebollas Pero que no me voy a llevar tanto Cortar en la mitad Y después voy a tirar esto Y tirar esto Obviamente voy a tirar cáscaro en basurero Después Sí Y Ahora sí Vamos a cortar Porque esta parte Como yo ya estaba diciendo en otro video Esta parte Te va a hacer llorar Así que voy a dejar esta parte Al final Del final Porque No llora tanto Tanto Llego Y esto cortamos Muy bien Aquí quedamos Y otro Lo mismo Tantas mantequillas Normalmente a mí no me gusta usar tantas grasas, mantequillas Pero para este Para este es muy importante usar muchas mantequillas Vale Muchas cebollas Este mira como que muchas cebollas Pero de verdad no es tantas Sí Y ahora Y ahora Mixamos Y vamos a ver Vamos a dejar así Listo el salmón Mira Ahorita yo estaba lavando este brócoli Y estaba pensando Cuando este sink Este Acá Estaba rompido No podría lavar mis verduras Mis verduras Acá Así que siempre Yo tenía que llevar mis verduras Al baño Para lavar Y después Tengo que venir acá Porque no funciona esto Sí Es muy agradecida yo De que Sí Ahora Puedo Lavar Mis verduras Mientras Se está haciendo esto Zanahoria Y cebolla Y aquí tenemos Ya tenemos Un salmón Listo Vamos a hacer Un ajo Y Brocoli Sí A mi me gusta muchísimo De brocoli De verdad es que Brocoli es mi Prisgraso favorito A mi me gusta poner Brocoli a todos los Comidas Sí Ahora Vamos a picarnos Ajos Y Brocoli Vamos Aquí estoy poniendo Ajos picados Un poquito más Grande Y Vamos a ocupar Mira que cebolla Está haciendo más Cafecito Aceite de oliva Un poquito más Así Vale Muy bien El pimiento Vamos a poner Un poquito de Baju Y poquitísimo De sal Con ajo Y ponemos Un poquito De ajo Poquito Poquito Así está Vale Y luego Miquisamos Con Ahí está Está bien Que yo estaba Quepando con cebolla Tal vez Mejor ¿No? Cuchillo 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 Tal vez así Vale Muy bien Así quedamos Ya está listo Mi zanahoria Así que voy a sacar Esta tapa Si no sacan Nunca va Mira Todavía hay agua Nunca va a secar Así que Sí Sigamos Para como dos Un poquitito fuego Y al mismo tiempo Voy a Esto me equipara Esto me equipara Sí Y Al mismo tiempo Tengo que hacer esto También Muy bien Slippa Bien Y Porque ya está Haciendo un poquito Más Negro Ya Es tiempo Para Otra cosa Muy muy Americana Es Este Tadán Chicken Booster Este Es Básicamente Fugo De Pollo Fugo de pollo Fugo de pollo Que se puede encontrar En todos los lugares En Estados Unidos Esta es Alguna cosa Serpa Común Y Vamos a poner Más Sí Así está Muy bien Poquitito Fuego Y Así Sigamos cocinando Este Manera de hacer Cebolla Es Se llama French onion Maner Transition Es Cebolla Francesa Normalmente Tienen que usar Más Mantequilla Como Cinco veces más Que yo he ponido Pero me siento Que está muy No es saludable Tenemos que comer Saludable Cierto Mi Menta Es que Queremos que comer Saludable Y si Queremos que Comer algo No es saludable Creo que Podemos comprar Afuera de la casa Pero en la casa Yo pienso que es mejor Comemos Saludable Y Vamos a Mixar Esto Están Están ocupadas Están ocupadas Y Hey Yo encontré Mejor esto Uhuuu Si Estamos Haciendo Muy bien Y Creo que Ya Tenemos que bajar El fuego Al cero Y Aquí quedamos Aperto de oliva Y ajo Y esto Todavía falta Cierto Ahora Creo que ya seque Agua Así que Vamos a poner esto Aca Pero solamente la mitad Vamos a poner Pero como soy yo Soy muy ocupada Ahorita Tenemos que hacer Primero Cebolla Si Y después La misanahoria Después la misanahoria Muy bien Uh Casi Toda Si Mira Aquí tenemos Zanahoria Y Muchos ajos Vamos a Mixar Esto Para hacer Super riquísimo Es como que Peperonchino Peperonchino Es tipo de pasta Que hacen Solamente Con ajos Y aceite de oliva Así es Vamos a poner esto Aca Y Sigo mixando Esto Y ahora Podemos Poner Brócoli En dentro Vale Me siento que es cierto Poniendo brócoli No necesariamente Pero a mi me gusta Poner brócoli Para esta comida También Porque Este le da color Si Como se mira La presentación Es muy importante Cierto Así que Eso le da color Tanan Se mira Muy bonito Mi cebollita Y ahora Es tiempo Para hacer Salsa Tipo Alfredo Cierto Y aquí tenemos Ajo Y brócoli Montitos Y Acá Yo pongo un poquito Más Mantequilla Y luego Vamos a poner Harina Harina Y Mixamos Hay manera De poner Como leche Primero Pero mi mamá Me dijo Es mejor Poniendo Harina Primero Y desde entonces Yo hago Como mi mamá Me recomienda Como ella sabe Cierto Si Ahorita Eso se mira Como Así ¿No? Si Un poquito más Tenemos que Mixar Y después Leche Ya listo Ya listo Ya listo Y Acá Estoy intentando Para hervir Agua Y Vamos a poner Leche Hay personas Usan Crema Pero me siento No está muy saludable Si Entonces Para ser saludable Yo no ocupo Crema Yo ocupo Solamente Leche Y ahorita Voy a poner un poquito más De pepimiento Y ahora Estoy esperando Y mientras Estoy esperando Para esto Voy a lavar Mis pratos Y Limpiar Aquí estoy lavando Y ahora Es tiempo Para poner Más Pasta Y Este queso Normalmente No ocupo tanto Pero esta vez Voy a ocupar todo Porque recuerda Que ya quiero sacar Ya quiero sacar Este queso Azul Así que Si Vamos a usar todo Mira Pasta 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 Tadá Aquí tenemos una pasta Muy caro Muy caro Como 11 dólares Esta muy delicioso Mira Tadá Y este No me voy a ocupar todo Porque está caro Solamente con que Unos diez De estos Para un acento De colores Vamos a poner un poquito Huele normal Huele normal Vale Si Creo que Este solamente Esta Todavía está bien Pero Voy a poner Una Una cheddar Americana ¿Dónde está? Ah Aquí está Una cheddar Americana Y También Este Este es Una Estos 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 Listo La pasta Vamos a sacar Agua ¿Y? Muchos Coro No hay agua No hay agua No queremos agua No No ¿Quién sabe? Yo Ahorita Vamos a ver Mira Con Pasta con colores Mix Despacito Suavecito Y aquí está Mira Cebolla Salmón Y Este tray Vamos a poner Esta pesa mucho Pasta Pasta Dentro Vamos Tadam Esta hermosa Mira Y ahora Vamos a poner Esta cebollita Maneja francesa Maneja francesa Maneja francesa Dentro Y Tenemos que usar todo Y vamos a poner Como así Y ahora Vamos a poner Este Maíz Maíz Dulce Ujú Así No No Todo Entonces Vamos a poner Así Tal vez un poquito Más Un poquito Así está bien Y Vamos a poner Esto Esto Tó 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 Uuu Que delicioso Mira Mi bebecito Tengamos Salmón En todos Los lugares Y Lo más importante Es Comer Mucho Queso Si Vamos a poner Queso Encima Vale Muy bien Y ahora Para el Horno Vamos Bye Bye Tadán Limpié la cocina Y ahora Es el tiempo Para comer Sí Tadán Aquí está No me siento que este es comida americana Este es como un poquito Mi creación Yo Inventé Hola Macaronita Hola Vosete Hola Comida Has been salved Hola Spiderman ¿Has visto Spiderman? Una película ¿Has visto Spiderman? Una película ¿Cómo estaba tu trabajo? Ahí vamos poco poco Ah sí Este es mi invención No tengo hambre No No Ya voy para Japón ¿Por qué? Porque yo hice mucha empresa para cocinar Es más dulce Ok ¿Viste para comer? Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Ahí está Ahí está Así y sí 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 Es como humano en 2024 Como ya es como que casi 2025 Sí 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 Es como Lasagna Sí, como se quedó como lasaña. ¿Tú perfecto? Sí, yo sé, después. Este es zanahoria, si quieres. Más verduras. ¿Te grabo o no? Ahí compras. Listo. Muy delicioso. Muy delicioso. Ok, 1 a 10. Sí. Sí, muy bien. Aquí es mi comidita. Ya estoy comiendo con mucha sal. Con ajo. Listo. Dame un besito. Ok, entonces aquí seguimos comiendo. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo video. Seguimos en el próximo video. Bye, bye.